¡Excelentes saludos cordiales a toda mi gente linda de San José de Minas! Estamos en el Paraíso Encantado, la Sucursal del Cielo, junto a la belleza que representa nuestra hermosa parroquia como es Yelenita Encalada, Miss Picincia 2018. Un saludo para Carrera FM y para todos los que nos están escuchando. Vamos a trabajar en el proyecto SOS Mujeres que se encarga de defender los derechos de todas las mujeres y me parece una buena iniciativa ya que hasta el día de hoy aún hay violencia y las mujeres pueden denunciar esto y lo harán contando con nuestro apoyo. Mi estimado Dr. Pablo Cobos, para los micrófonos de Carrera FM Radio, bienvenido. Muchas gracias, realmente para mí muy contento. Es una alegría tener aquí a nuestros representantes de nuestra parroquia como es Yelenita Encalada, quien ha ostentado el título de Miss Picincia gracias a la organización que también maneja esto. Nosotros como parroquia nos sentimos contentos. Un saludo muy especial a Carrera FM Radio por ayudar también a la comunicación de la parroquia y realmente de aquí todos los medios, todo lo que permita hacer conocer a nuestra parroquia. Estoy muy agradecido, muy contento que se lo hace de corazón y sintiéndole a San José de Minas, en donde quiera que estén. VIVEDO, SIÉNTEDO, CARRERA FM, JUNTO A TI.